Miren que luego dicen que por qué salen en la mañanera, y bueno, pues este juez que usted ve en pantalla, el que está señalado con la línea verde, es el famoso juez que dice que ellos son todopoderosos, que ellos son los dueños de este país, lo habría dicho el propio presidente de la república, luego de confirmar que lo de Murillo Karam, ligado al caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, de la normal Isidro Burgos, sigue adelante la investigación, no con pocos tropiezos de los mismos integrantes de esta investigación, pero en ese contexto, perdón, aparte de que fue un sabadazo porque fue en día inhabil, y fue un juez suplente el que hizo la maniobra, para concederle a Murillo Karam, por qué debe ser el patrón de ellos, bueno, el patrón es, y se dijo en la mañanera, nada más hay que poner un poco de atención, el mismo escrito, el mismo rollo se lo habría preparado, pues Diego Fernández de Ceballos, y no es nada extraordinario, no es nada extraordinario si entendemos que Diego Fernández de Ceballos sigue teniendo un peso muy fuerte en el Poder Judicial, de hecho, hoy día, pues traen a Malquerera, a Norma Lucía Piña Hernández, a la ministra Piña, eh, ministra presidenta de la Suprema Corte, por haber admitido que esos recursos, fideicomisos, extinguidos, extintos, se vayan para apoyar a la gente de Guerrero, pero ese es otro tema. El caso de Murillo Karam no es una cosa menor, es un tema bastante serio, porque se han dado una serie de complicidades entre los que declararon ministerios públicos, testigos, porque Tomás Herón de Lucio y Murillo Karam solamente fueron los que en un momento dado, pues, aprobaron todo, hicieron todo, crearon la verdad histórica, y el presidente hoy habló, pero de, en especial del juez, que en pleno juzgado hizo una perorata respecto a este caso, que no han solucionado en cinco años, y que AMLO no ha avanzado, y que ellos son todo el poder, que ellos son los poderosos, está interesante. Fue un clásico sabadaso, dijo el presidente de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el juez que otorgó prisión domiciliaria, Murillo Karam, actuó por consigna, y es que aseguró que el juez argumentó a favor de la libertad del exprocurador y criticó a su gobierno como si hubiera asesorado Diego Fernández de Ceballos, el famoso Barbas. En esta información, pues, que es lo que dijo el presidente, sí actuó por consigna. El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en el reclusorio norte, se llama José Rivas González, quien estaba de guardia por haber otorgado la prisión domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Karam. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? El mandatario federal reveló que está pidiendo formalmente la grabación de la audiencia porque afirmó, le informaron que se dedicó a hablar mal de él, al señalarlo por no cumplir con sus compromisos de aclarar el caso Ayotzinapa. Aseguró que este juez argumentó a favor de la libertad del exprocurador y que criticó a su gobierno como si lo hubiese asesorado Diego Fernández de Ceballos. Y tampoco hay que echar a perder esto. Diego Fernández de Ceballos sigue siendo uno de los magnates del Poder Judicial, sigue manejando asuntos, sigue ganando mucho dinero con los asuntos legales. Entonces, él ya no trabaja, él se dedica a decir tonterías en las redes sociales, eso es lo que le queda. Pero, ¿por qué esta situación se tornó así? Bueno, porque el propio presidente de la República en la conferencia matutina dijo esto de ese juez. O sea, ¿cómo que un juez puede aventarse un rollo ahí y decir, somos los más poderosos, nosotros somos los que tenemos el poder? Son tres poderes en el país y no le puede faltar al respeto al titular del Ejecutivo, un juez. Vamos, y me voy a escuchar mal, pero un juececito, un juececillo, diciéndole a los mismos integrantes de la Fiscalía General de la República, aquí no cuenta lo que digan, aquí vale lo que nosotros decimos porque somos la ley, somos la mera ley. Y eso, por supuesto, pues debe causarle, o le causó una molestia al presidente de la República, que dijo, ¿cómo está esto? ¿Cómo de que ellos son los buenos? Voy a, ya la solicité oficialmente, la transcripción. Mire, mínimo lo corren. Y si le busca tantito, lo meten al bote. Porque esas no son las funciones de un juez. El juez dicta sentencia, conoce el caso, y bueno, fue por consigna. Otro más que se avienta el Poder Judicial, y ahora Murillo Karam. Se quedó porque tiene otros asuntos pendientes, pero por ellos lo hubieran dejado salir de inmediato. Esto dijo el presidente de la República. Y fue muy raro, porque se suponía que no había servicio, que estaban cerrados los juzgados. Incluso el juez que resuelve no es el titular, es el sábado. O sea, un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. Siempre hay un plazo de 48 horas y creo que dieron un plazo de dos horas y media. Sin embargo, asistió la fiscalía. No sé cómo, de suerte. Y el juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí. Nada más estoy pidiendo formalmente la grabación. Se dedicó a decirle que el Poder Judicial estaba por encima del Ejecutivo, que ya no era el tiempo en que los trataban con látigos y que ellos tenían más poder que nadie, que él podía hacer lo que quisiera y que además nosotros no estábamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de aclarar el caso de Ayotzinapa, que ya llevábamos cinco años sin cumplir el compromiso. Y se metió como si lo hubiese asesorado Diego Fernández de Ceballos. Pero aquí lo vamos a escuchar, porque todo esto ayuda mucho al propósito que tenemos de que se vaya purificando la vida pública y que se socialice la información, porque antes esto ni se sabía. no pudo salir el procurador, porque hay otra causa, pero él argumentó a favor de la libertad del exprocurador. ¿Se apelará a esta resolución? Eso le corresponde a la Fiscalía. A mí lo que me llamó la atención es que el reporte que me entregan va acompañado de un discurso en contra de ya saben quién. Bueno, con esto que dijo el Presidente de la República queda claro que los discursos no son de los jueces y menos están tocando un tema tan delicado como es el de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. El juez, que ahora ya no los tratan tan a latigazos, es que antes los trataban así, poquito más, y me apura, en el caso está involucrado también el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como que con dos horas de anticipación les avisan y corren trotando para darle la libertad domiciliaria, le llaman, pero es estar en su casa. Un brazalete que les ponen y con eso ya se va así a su casa. Tiene otra causa pendiente. Cualquier rato, si lo dejan al mismo juez o otro que esté en ese mismo reclusorio, pues le va a dar igual. Van a decir, no, pues si no hay causa que perseguir. El señor Murillo Karam ha sido buen patrón, patrones, porque son de la misma gente de Diego Fernández Ceballos. La comisión de Ayotzinapa condena el cambio de prisión domiciliaria para Murillo Karam. Eso también hay que tomarlo en consideración porque no puedes cambiar una prisión domiciliaria de una causa penal tan fuerte, sin embargo, lo hicieron. Es el Poder Judicial, sigue dando de qué hablar, sigue dando una decal por varias de arena, pues este nada más se agrega a la lista de los beneficiarios en pleno, un sabadazo, se le considera un sabadazo por haber sido día festivo. La Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa acusó que se trató de un sabadazo, ya lo habían dicho, pues, la Comisión Presencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, la COVAJ, acusó que hubo un sabadazo y condenó el cambio de medida cautelar al ex procurador Jesús Murillo Karam, quien está ligado y quedará en prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, pues hasta que libre la otra causa penal que tiene en su contra. Ahora bien, este personaje está ligadísimo al propio Tomás Cerón de Lucio, que está en Israel y que no lo han podido extraditar. Por ahí empezó, de hecho, el tema, por la extradición de Tomás Cerón de Lucio de Israel, y bueno, por el conflicto que tienen allá en Medio Oriente, no se ha hecho gran cosa. pero eso de que los jueces se consideren el poder de los poderes ya subió, o sea, más bien, ya se socializó, se generalizó en todo el poder judicial. Somos los que mandamos, nosotros decimos cómo, bueno, se van a enfrentar a su realidad. Este juez que tiene usted en pantalla, el que está señalado con la flecha verde, pronto, pronto va a ser apercibido, seguramente. No solamente apercibido, creo que implica sanción, pero pues, ¿dónde está el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Para qué quieren tantos millones? Si no hacen nada. Este tipo de jueces debieran ser llamados de manera inmediata, inmediata, por el Consejo de la Judicatura Federal y preguntarle por qué usted se toma esas atribuciones, por qué da discursos en lugar de impartir ley. Un juez imparte ley, un juez se dedica a estudiar expedientes, tiene sus proyectistas, tiene sus actuarios, tiene sus secretarios, tiene todo un equipo que le apoya para precisamente hacer justicia, no para andar molestándose en decir que ahora el Poder Judicial tiene más poder que el Ejecutivo, que el Presidente de la República. Es una República democrática. Los tres poderes tienen una definición y una labor que realizar en todo el país. el Poder Judicial debiera ser no todopoderoso, debiera ser quien imparte justicia porque para eso les pagan y les pagan muy bien. Conocemos sus suntuosos gastos, privilegios. El Poder Legislativo se encarga de las leyes y el Poder Ejecutivo, su nombre lo dice, de ejecutar las acciones que provengan tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, proponer cambios de leyes e iniciativas de ley, establecer parámetros de gasto, cuidar la economía, cuidar el bienestar del país. Son muchas las acciones que tiene el titular del Poder Ejecutivo. Así es que este juececito es el que se puso bravo, bravo con el Presidente de la República. Sí, pues, desde su juzgado. Ya vamos a tenerlo pronto ahí en la mañanera y miren, esto dijo, la grabación se la tienen que entregar al Presidente. Digo que corrido debe ser por insultante a una autoridad que es pero superior a él en rango jerárquico, en rango moral, como lo ponga. Y si no, pues, si poquito le buscan, a lo mejor está involucrado en este tema de Ayotzinapa y podría caer en desgracia, que sería, no creo, prisión. Pero sí también lo pueden meter al campo si es que tiene alguna responsabilidad penal, aclaro. Pero sí puede llegar hasta allá. Ah, qué caray con el Poder Judicial otra más, otra vez la burra al trigo.